Hola amigos de La Postadero, nuevamente de acá de Pesjalandia. En esta oportunidad quería mostrarle la colección nueva de la marca LERC, de esta marca francesa tan famosa, que hace estos productos maravillosos, como esta caña de 3 metros 90 de la línea nueva para la pesca de pesjardia de esta temporada, que cuenta con 14 pasahilos, 4 tramos, 2 punteras de neocarbon maciza intercambiables, para poder lograr dos acciones diferentes, con un grip de excelente performance, con empuñadura de corcho natural, con portarril a rosca, y con la opción de un tramo más corto de poder retirarlo y que la caña quede en 3 metros 60. Va a ir acompañado en este caso en forma de combo, con un reel de la marca Daiwa, el modelo Megaforce, que cuenta con 7 rulemanes, carrete de aluminio, perforado, alivianado, y con el twitching bar, va a lograr más respuestas a sus piques. Cuenta con freno centrífugo, magnético, y íntegramente el cuerpo está hecho en aluminio. Este combo lo podés adquirir en sólo 12 pavos de 159 pesos. Si te llevas este combo, nosotros te regalamos la carga de multifilamento. Y siguiendo con la colección nueva de la línea de la marca Ipsom, tenemos el modelo Twitter Plate 4000. Una caña en 4 tramos, confeccionada en grafito IM8 de alta modulación, cuenta con pasahilos siliconados, apto para multifilamento, un grip antideslizante, portarrila cremallera, con o-ring para no dañar la palta del reel, y esta caña va a llegar a todos en 6 cuotas de 79 pesos. Pero además, llevando la caña, le vamos a regalar un reel de la marca Daiwa, del modelo Sweetfire. Esta promoción y muchas más las podés encontrar también en www.pescalandia.com.ar Y no te pierdas la promoción, vamos los jueves. Que con tu tarjeta al Banco Galicia tenés un 20% de ahorro y cuotas en todos nuestros productos. Recordá que estamos ubicados en Colectora Panamericana Sentido a Capital, 2898 a metros de pelliza. Los esperamos. ¡Gracias!